Esta semana ha sido algo único. La verdad no esperaba tanta información, tanta preparación, tanta amistad, comunidad. Salgo satisfecho, súper contento. Dejé mi profesión anterior con la expectativa de formarme como trader. Cuando llegué, llegué con la expectativa. Hoy salgo como un trader en formación, pero salgo como un trader totalmente convencido de lo que estoy haciendo. Porque hoy de la mano como de los mejores. Eso no hay duda, no hay duda ninguna. Pues en realidad me gusta todo. La metodología, el acompañamiento, la hermandad, la amistad, el cariño, todo. En realidad todo. Pero yo creo que si más no fuera una calificación de 10 totalmente. El que quiera tomar como opción a MDC y toda la gente que hay detrás. No solo los profesores, sino todo un equipo que ahí, que forma esta empresa, esta academia, esta universidad. Porque es una universidad. Bienvenidos. Vengan. Porque la verdad no van a perder el tiempo. Inmediatamente se van a dar cuenta que esto es único. En verdad vale la pena. Gracias. 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 Gracias por ver el video.